Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a este segundo gameplay de Conquistadors Estoy aquí en la casa, como veis dije que iba a haber un avance, no lo ha habido Y simplemente os voy a contar por qué, y es que se estaba haciendo de día y digo Bueno, para qué voy a hacer un avance y no lo van a ver, se van a creer que he utilizado el creativo o algo de eso Así que, bueno, pues yo creo que vamos a continuar, ¿no? Así que ahora que está la cosa un poco más tranquila en la isla Vamos a seguir, ¿no? Vamos a ir para allá A ver qué podemos encontrar por allí Recordar que el mapa tiene una serie de objetivos Unos que son sencillos, otros que son medios y otros son difíciles Y yo como soy muy pro Lo voy a hacer todos No, vamos a empezar por los fáciles Y luego ya veremos Recordar que está en modo extremo Y si me matan se acabó el juego Así que Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ir para acá Este cofre no sé si lo ve Lo mire No sé Fuera Y fuera Esto Tenemos trigo Tenemos trigo Aquí yo Yo creo que deberíamos hacer Un Plantar trigo Porque si no Luego vamos a tener un problema Iba Iba a decir Que si tenía una mesa de crafteo Creo que dejé una aquí al lado ¿Puede ser? Puede ser Vale Vamos a hacer unos palitos Y Esto no Esto Una azada Para preparar La tierra No sé si Aprovecho y hago un pico de piedra Sí Vamos a hacer un pico Dejamos este de madera Y ya que nos ponemos Un hacha Este también dejamos Vale Pues venga No me voy a enrollar mucho Vamos a coger Ah me falta una pala Pala no tengo Chavales Pala no tengo Vamos a poner algo de madera ¿Qué será? Por falta de madera Ahí Ahí Un poquito más Eso Eso es Y vamos a darle caña Vamos otra vez aquí La madera Palitos Palitos Hemos dicho que me faltaba Ah una pala Estaba yo emocionando Hacer cosas que no debía de hacer Vale Pues con esta palita Vamos a coger Tierracita Que tal pollos ¿Qué tal pollos? ¿Cómo os lo lleváis? ¿Qué os contáis? Una buena tarde Vale Yo creo que así Así Vale Aquí vamos a tapar también este Así Vale Esto Vamos a ponerle así Y vamos a Ah no Que esto no es un semilla Estoy tonto Estoy muy tonto Que no me lo estás Muy tonto Vale Pues nada Dejamos el trigo El trigo Como sabéis Si atrae A los cerdos Y a las vacas Y vamos a ver Si encontramos Alguna semilla Que plantar Dicho y hecho Hola abeja Ah no he plantado todavía La cama Ahora que lo pienso Otra semilla Vale La comida Empieza Un poco A escasear Ya sabéis Que aquí Lo de la comida Va a ser una odisea Vale Dos de comida Que no sé si Hacer la cama Aunque de poco Me va a servir De hecho De nada Me va a servir Bueno Andado Dos huevos Dos huevos Huevitos A ver ¿Hay pollos o no hay pollos? No hay pollos No sois serios Ahora Ahí os quedáis Ya no os voy a hacer Ni puerta Vale Pues yo creo Que sería interesante No sé Como lo veréis Hemos dicho Que este cofre No tenía nada Vale Vamos a Ver Si podemos Otro pollo Vamos a ver Si podemos coger Unas semillitas Para llevarnos Otra más Otra más Otra más Y otra más Vale Vamos a coger esto Y lo vamos a meter Aquí A ver ¿Dónde está el pollo? Pollito Pita, pita, pita Pollito Mira ahí está el pollito Eh Pollito, pollito Pollito Eh ¿Qué tal pollito? Ven conmigo Ven Sabes que quieres Estas semillitas Pollito ¿Has echado un huevo? ¿Has echado un huevo? Te has emocionado ¿Verdad? Venga, sigue Ven conmigo Ven Ven Vamos Pollito 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 ¿Qué ha pasado? ¿Algo ahí? Sale ahí Sal del bug Pollo Venga Pollito Pollito ¿En serio? ¿Tienes algún problema Pollo? Venga, ven Eso es Ven Ven Mira Semillitas Eh Pollo Pollo Mira El pollo de las narices Metía hasta Bueno, ya que hemos encontrado semillas Se las vamos a dar A estos dos Que estos dos Como veis Lo agradece Ese para ti Ese para ti Venga, tiene un pollito Pero un pollito bonito He oído No sé A ver El otro pollo Ven 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 Pero Si vas a venir con tus amigos Venga Venga Ven Dios Que pesa el pollo este Le cargaba Que se hace por tener más pollos Macho Venga, ven Bueno Me comeré un pan Porque a este paso me muero Ven 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 aquí, ven Cuantos pollitos Hola Soy un pollo idiota Y no sé subir Gracias Pollo sin fronteras Salvemos al pollo Vale Venga Seguimos Ven Ven, ven, ven Ven aquí, ven Eso es Pa' acá Ven Hola, pequeño Venga ¿Eh? Toma bug ¿Vale? Pues Si no quieres eso Pues ya tiramos Pues no Bueno Tenemos un pollo gugueado Gugueado No, bugueado Y Y hay que se apañe Yo Lo siento mucho Pero ese cerdo Ya ha vivido suficiente Vale Gracias Cerdo Debería de hacer Una Una No sé lo que iba a decir Eh Un horno Más que nada Para poder cocinar la comida Y creo que lo voy a hacer No me digas que ya se está haciendo de noche Ya se está haciendo de noche Así los gameplays no duran Así los gameplays no duran Vale Vamos a ver Llegar Aquí Eso es No Cromán ¿Qué haces con tu vida? Aprenda a jugar al Minecraft Y luego ya haces una serie Vale Esto lo dejamos por aquí Pues yo lo pongo tal que aquí Aquí Y algo de madera Bueno Tampoco hace falta que sea tanta Bueno Y yo creo que con esto A ver Si podemos hacer Esa cama Y volver Mañana Mañana Por la mañana A ver Tan que ahí Se ha hecho el filete Se ha hecho el filete Vale Y a dormir Es que yo Os lo digo en serio Si yo estuviera por el día O sea por la noche Ya hubiera muerto Ya hubiera muerto Lo digo en serio No sé si Aprovechar un poco Porque si no Se va a hacer un poco rollo Vamos a hacer una cosa Vamos a visitar así un poco Vamos a hacer un poco de mundo Y ya lo dejamos por allí Hacer de unos 15 minutos Esto ya está creciendo Mira podemos plantar Esas Y esta me las quedo Por si tenemos que traer Algún pollo más Esta colina A ver que hay ahí arriba Allí veo Allí hay algo A ver No Hacer unos objetivos Lo he dicho al principio Allí hago algo así ¿No? Por aquí Y aquí Robemos esto Subimos por aquí Vale Hay otras semillitas Oh zombies Y salen de abajo Bueno pues ya sabemos Lo que hay por ahí ¿No? Vamos a seguir por aquí Ahí hay otra montaña Ahí hay un zombie Todo emocionado Intentando subir No tiene un buen día No puede subir Más subida Vamos a subir de aquí Y ahí hay algo Vamos a ir allí A ver que hay Si no me pego la Antes lo digo Antes me he pasado Vale llevo algo de comida Subimos por aquí A ver Oigo a alguien Oigo a alguien A ver Ahí Viva la vibración Vale Oigo a alguien Un amigo Alguien está allí ¿No? ¿Hola? Vamos a liarla un poco ¿Quién está enfadado? ¿Triste? ¿O contento? Sí Es aquí Vale, vale, vale Voy para allá Voy para allá Venga O no No sé si Si hacer una especie De escalera Sí Yo creo que sí Las escaleras de croma En primera parte Ahí están cerrados ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué leches haces ahí? Si te libero ¿Pasa algo? Mierda Jim ¿Qué tal Jim? Te voy a poner algo Para que no te escapes Oh Vale, vale O sea que Con tres esmeraldas Y una espada de hierro Me das Y rompibilidad uno Vale Pues me alegro de verte Todo bien por aquí, ¿no? Vale Pues nada Ahí va Voy a tener cuidado Creo que mantén cuidado Que la lía es parda Vale 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 Creo que Aquí no me hará daño Vale Bueno Pues yo creo que vamos a volver Al campamento base Ya hemos descubierto Ya hemos descubierto A uno de los supervivientes Es uno de los objetivos Encontrar al superviviente Los objetivos básicos Por cierto Y a ver Cromant Sube por aquí Sube por aquí A la baja despacito Sin que te pegues la leche de tu vida Aquí Aquí Otra semillita Ole Ole Vale Vale Seguimos por aquí Más semillitas Y a ver Con cuidado De no pegarnos La leche de nuestra vida Vale Vale Pensaba que había ahí una vaca No No Tenemos una oveja en la entrada Y ahí hay bambú Por cierto Hay azúcar Caña de azúcar Bambú Vamos a subir Vamos a coger Esto Viene bien La oveja se mete dentro Todos lo sabemos ¡Hala! Será por pollos Venga Hacer ahí cositas los tres Cerdos Que sois unos cerdos ¡Ey! ¿Qué pasa, pequeñajos? Vale No sé si coger esos huevos Yo creo que sí A ver Si tenemos Estos No, 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 no Me cachis el amar El puto pollo Se han salido los pollos Vení para acá Ven Si en realidad Queríais eso, hombre Venga Hombre, ya ¿Qué es eso de salirse? Cojones Vale Lo cerramos así Esto tiene peligro De que se salgan los pollos Ya os lo digo Pero bueno Yo creo que es momento De dejarlo aquí Con mi ojo pipa Que ya sabéis Que me sale De vez en cuando No lo puedo remendiar Es una Una manía que tengo Y nada Lo dejamos aquí Darle a like Si os ha gustado Suscribiros Para el próximo La próxima Es que ¿Por qué no hablas bien? Cromant Empieza a hablar bien Llevas no sé cuántos vídeos Empieza a hablar bien Bueno, ya dejo de hablar solo Darle a like Suscribiros Si queréis seguir la aventura En serio Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!